Tú que me diste cariño Tú que me diste calor Siento que mi alma se muere Hoy que me niegas tu amor Yo sé que nunca me olvidas Aunque no me puedas ver Porque no olvidas el día Cuando yo te hice mujer Era una tarde nublada A un ladito del corral Las vacas vieron lo nuestro Pero no saben hablar Música No sé por qué no me quieres Música Si yo te quiero cumplir Música Yo sé que soy más seguro Que el sol cuando va a salir Música Adiós, adiós Carmelita Música No sé que me diste tu cariño A un ladito del corral Música 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 Música